La Presidenta promulgó el nuevo Código Civil y Comercial. Cristina Fernández encabezó un acto en el Museo del Bicentenario, en el que señaló que este nuevo Código plasma todas las conquistas sociales y políticas alcanzadas en los últimos 10 años. La Presidenta destacó que este Código, a diferencia del de Vélez Arfiel, que se aprobó sin debate y a libro cerrado, fue sometido a un largo y rico estudio en el ámbito parlamentario y en decenas de debates concretadas en todo el país. Aquellas voces que se levantaban de tratamiento exprés y demás, no hay, creo, antecedentes en el mundo de un tratamiento más aperturista, más participativo y más democrático que este Código Civil y Comercial que hoy tenemos todos los argentinos. Es un producto cultural auténticamente argentino, hijo de la democracia además. No pertenece a ningún partido político, no pertenece a ningún gobierno, es el Código Civil y Comercial de la democracia. Argentina cuenta con el mejor salario vital y móvil de América Latina. Así lo confirma un informe elaborado por el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, el informe, que se titula Mercados de Trabajo del G20, destaca que Argentina ha tenido una política de crecimiento del combate al trabajo informal y de expansión del gasto social. Por el cambio de DNI se puede consultar el padrón hasta el 30 de octubre. La verificación tiene lugar a raíz de que a partir de enero de 2015 perderán vigencia todos los documentos de identidad anteriores al nuevo DNI celeste y para que los electores puedan corroborar sus datos registrales y eventualmente solicitar su modificación. Argentina en Noticias